Hola, vamos a comenzar el live stream. Estamos en Twitch, estamos en Youtube, en Youtube Gaming, en más sitios, que maza. Estamos haciendo un live stream de Xenoblade Chronicles y el último día nos quedamos encerrados en el palacio de como se llame. Y tanto es así que voy a guardar la partida otra vez un momento ya que estoy empezando, va a ser sano hacer una copia de seguridad. Por si algo sale mal y algo explota. Fabuloso. Me encerraron. La semana pasada, los Sentidas o como se llamen, imagino que tendré que hablar con la gente y sin embargo prefiero ponerme a saltar por todas partes. Buscando a ver si hay algún cristal mal encajado, algún túnel que podamos cavar, a ver si nos traen yo que sé, una cucharilla y podemos empezar a cavar aquí debajo de la mesa. La mesa es grande, si nos metemos debajo no creo que se den cuenta. Y podemos intentar cavar un túnel o algo así fuera de aquí. Me dejaron encerrado y hay que escapar. ¿Se hace de noche? Vale, una pregunta. ¿Es de noche? ¿Es el momento óptimo para escapar? ¿Puedo cambiar de hora del día? No me he acordado en este juego. Puedo ponerme aquí como que he pasado tres semanas. El cielo mola. Pero bueno. Seguro que Rain sabe utilizar la cabeza en estos casos y sabe que hay que hacer. ¿Rain? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no está tan así? ¿Y dónde se ha metido Melia? Me fío de ella, pero... Pensaba que tendrías ya algún plan trazado a usarla. Los que se llevaron a Melia también portaban esas máscaras. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué estás hablando con Ricky? Aléjate que no trae más nada bueno. ¡Sul! Tú no preocupas, ¿vale? Cabeza plumas buenas pon. Tú lo dices. Vamos a ver con el que personas acepta el grupo. Dumban tiene que estar mirando cómo escapar de aquí. Nunca antes habíamos entrado en contacto con los Entidas. ¿Se llamaban Entidas? Es normal que tomen sus precauciones. Yo también lo haría en su lugar. Y he hablado con todo el mundo y de repente hay una escena. Bien. Ojalá hubiera que trazar algún plan de escape de verdad. No estamos tan lejos del suelo. ¿Podemos sobrevivir esa caída? No puedo ser más alto que las montañas de las que me he tirado. Buenas. Anda, mira. El amigo invisible. No tiene plumas en la cabeza. El vidente ancestral... No tiene plumas en la cabeza. No se hablan. Los Entidas era monado. Se llevan mal. Menuda explicación de mierda. Si. Yo necesito reportar a su majestad, o sea, te escorrería alrededor de la capital. Usa esta habitación en tu leisure. Estás libre de romper la ciudad o quedarte aquí y restarte. ¡Golizmear! ¡Date, Alvis! ¡Tengo que preguntarte! ¿Te pueden ver todo el mundo o solo yo? ¡Sé lo que es lo que deseas preguntar! ¡No te preocupes! ¿Eres realmente Elvis? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Lo habéis visto, verdad? ¿O solamente yo? ¿Han visto a Elvis? Espero que sí. ¿A dónde vamos? A cualquier lugar, pero aquí. Estoy cansada de este lugar. Ok, entonces. ¿Ahora me podrás transportar? ¿Tienes un helio para el Shulk? ¡Riki, espera! ¡Ahora eminente! ¿Qué Dios quiere? Si eres después de Alvis, él se ha ido. ¿Qué? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nos recibimos un SOS de un pequeño esquadron, reparando un transporte en Aerith Sea. Pero la transmisión fue interrumpida, y hemos perdido todo contacto con el esquadron. Suena como que necesitan nuestra ayuda. ¿Sulk y Ricky nos ayudan? Ricky y amigos ayudan a las personas en problemas. Claro, nos estamos felices de ayudar, pero tú eres un extranjero. ¡Solidio, hombre, no te preocupes! Aquí, Ricky está aquí para salvar el día. Es... más apreciado. Necesitamos toda la ayuda que podemos conseguir. Voy a dar vueltas por la ciudad. Ya se encargará la policía de los problemas de esta gente. ¿A quién ponga en el grupo? Aunque por ahora seguramente hay que explorar por la ciudad y no haga mucho más. Dejo a los tíos y dejo al Pokémon con Sharla. No sé si es buena idea, honestamente. Las monado y los sentidas no se hablan. Ya digo, no se hablan bien. Le debe dinero a la monado a los sentidas. El álbum. Nunca. Dejaré que se me olvide otra vez. Como todas las veces. Sobre las habilidades. ¿No las subí el otro día? Tal vez no. Creo que me doy nuevas habilidades para la gente. Creo que debería esperarme. ¿Misión obligatoria ayudar a un mecánico? ¿Pero por qué? Hay una petición de socorro de un mecánico que está reparando un transportador cerca del faro de Sirath en el mar de Eryth. Puede estar en peligro. Ve al faro en el islote flotante 4 y pregunta por el mecánico en el... Los islotes me reventaban. Bastante. Pero bueno. Hay que crear piedras. Tendría que... Pero es que para crear piedras honestamente me gustaría tener... el horno portátil y no conseguí todos los ingredientes todavía para mejorar la ciudad. Tendría que a lo mejor intentar mejorar la ciudad 6, la colonia 6 y tendría que irme por ahí. Pero bueno, por ahora me voy con estos. ¿Qué más da? No los uso nunca juntos. Quita azul y ponte a la tía. La de curar. No estaría mal porque curar se me da bien. No como ella que no hace una mierda. Voy a mirar si puedo mejorar cosas. A ver, creo que azul tiene la integridad al máximo ya. ¿Verdad? Pues te voy a poner humanidad porque sí. Sin motivo aparente. Tú estás a punto de subir ya lo último de ahí. Tú estás bien. Tú estás bien. Sol que es el único que ha subido ya. Pues te subo, espérate. Bonus curación. Bonus ardor. Intuición. De ser humano es nada. Vamos a ser una bestia salvaje. Los vínculos. Vínculos. Guau. Tú te puedes poner nada. Tú. Círculos. No puedo. Joder, que mal elijo las barras estas. Cuadraos. Esto es que ya lo tengo puesto. O sea que no. Ea. Pues creo que no voy a poder hacer más. Ni estoy leyendo lo que hacen. Simplemente supongo que son buenos. Si podía elegir más de uno pues ya miraría. Pero como no. Pues no me importa gran cosa. A ver, espérate. Esto lo ha cuadrado. El círculo tampoco puedo. Joder. Pues estamos triunfando. No tengo suficiente a fin medallas con la gente y no me puedo poner na. Na de na. Pero bueno. Sulk. ¿Qué es esto encuadrado? Lo único que no tengo. Maravilloso. Estos podemos ser los adjuntos un poco más pero estas no. Seguramente se solopen muchas cosas que estoy viendo aquí pero es que es tonta leerlo. Con mucho puedo elegir una cosa de cada uno por a estas alturas del juego y esto me lo he quitado. Sin querer. Ya. Si es que no puedo poner más cosas. Estamos haciendo el tonto. Pero bueno. Vamos a teletransportarnos. Y voy a mirar el rasca y gana y tengo misiones detrás mío. Ahora la gente me va a querer encomendar misiones. Somos extranjeros. No podéis dejar que os hagamos el trabajo sucio. No os dais cuenta. Rasca y gana. ¿Hemos ganado algo? No. Pero pronto. Tal vez. Madre mía. Aquí me faltan un montón de cosas. Aquí también. Un conejo. Siempre me falta algo en todo. Y nunca lo podré completar. Un montón de zonas que no. El mar de Eris este por esto es súper grande y no voy a encontrar nada nunca. Pero bueno. Ahí no he podido mejorar nada. Vamos a ver las habilidades de verdad. Como siempre están aquí. Si hablas con Yuyu puedes conseguir pistas donde te falta la misión de la colonia 6. o en Google. Si hablo con Google me lo dice también a veces. Anulación ¿qué hacía? Ah, anula las auras y la corrosión. Sí. Ay, jopé. La colonia 6 iré ahora. Voy a dar una vuelta. Voy a deambular primero por la ciudad de esta gente y al mar de Eris no hace falta que salga. Ya puedo salir luego si eso. A ver. Un momento. Alma de batalla. Sacrifica la mitad de la vida para llenar parte de la reserva de arte. Por reserva de arte se refieren a esto, ¿verdad? El poder del amonado. O de todas las reservas de arte de las otras. Tendría que probarlo. Ojo en sombras honestamente es bueno y lo voy a subir todo lo que pueda. Porque la gente no me mira a mí y si voy con suel de protagonista que muchas veces tendré que ir obligado y quitaré más. Aunque tal vez me he pasado. Y ataque dorsal si puedo poner por detrás de la gente sería bueno. Ale. ¡Tú! No tengo ni una mejora por rompehuesos. Carga magna. Esta es nueva. Concentra sus fuerzas y causa más daños con sus artes. Tengo nuevas habilidades. Bastantes. Baja la habilidad tras un rompehuesos. Esto se combina. Pero la carga magna es interesante. Estoy por quitar el escudo. Casi nunca lo uso yo por mí mismo. Quítale azul el arte ese que te resta vida si lo usas. ¿Por qué? ¿Puedo no usarlo? El arte. No estoy obligado a usar ese arte. Tontería. Pero bueno. Carga magna creo que me gustaría ponérselo. Carga magna y la pactada esta. ¿Puedo resucitar? Vamos a ver. Tengo que cambiar muchas cosas yo aquí. El muro lo voy a quitar. Espiral de guerra no lo quiero dejar. Esto también. Ira. Ruce el daño físico. Joder. Ira es buena. Me sobran dos. La pregunta es ¿cuáles? Daña y baja la fuerza enemiga. Voy a quitar el golpe de martillo porque el golpe de martillo atrae pero es que lo de derribar solo tengo que dejar. No, espérate. Patada en los cojones. Aquí. Y carga magna. Aquí. Y ahora la subo. Ahí. Resucitar. El aura de resucitar sería útil. Tengo ira con este, con Rain. Os referís al golpe del escudo. Es que... No sé por qué se lo quité. No era tan buena, creo. Y creo que Sulk tiene ya una amarilla. Pero voy a aumentar estas cosas. A probar a ver qué sale. Si al fin y al cabo si no lo manejo yo el enemigo va a hacer lo que le salga de los huevos. O sea que tampoco a lo mejor me estoy pensando aquí demasiado pana. Y me sobran puntos. Dale, subiré el golpe del escudo por si se lo acabo poniendo al final. Y ya está. Y ahora esto me lo guardo para cuando consiga más libros. Ups. Al principio siempre hay que hacer esto es mucansino. Galerna. Subir. Ímpetu. ¿Por qué no? Tengo alguna técnica que no tenga puesta. Espíritu sereno. Agua de serenidad que sube la precisión y la evasión. Esto es bueno. Patada vendaval. Tras la galerna que uso bastante Aluna anula los refuerzos enemigos. Anula si tiene buffos supongo. Podría ser buena. ¿En lugar de qué? La flor de tinieblas es una basura que voy a quitar. Voy a ponerla ¿Qué pongo? Esto después de la galerna provoca desprotección que lo prefiero. O sea que voy a poner el espíritu sereno aquí al final y lo voy a subir. Y ya está. Te voy a acordarme de hacer la patada después de la galerna que creo que no lo uso bien. Y el resto ya está. ¿Tú? ¿Qué tienes? Porque te dan un montón de cosas. Carga de águra. Positivo de éter que provoca que prolonga la dudación de una aura. No es tan buena. Golpe que atura del enemigo cuando está en el suelo supongo. Tregua detiene la acumulación de rabia la cual previene ataques. Esto sería bueno para que no me atacaran. Pero las águras y las curaciones y dormir son útiles. Carga de calor esta sí que la puedo tirar a tomar por culo. Le voy a poner impact esta para atacar a la gente cuando le cuesta en el suelo. Para las cadenas sobre todo. Tregua sería bueno pero no van mucho por ella de todas formas o sea que no es tan tan útil. Voy a subir todas las barreras o sea las cargas y por todas quiero decir una vez cada una que aún no puedo subirlas al máximo pues son carísimas y curar ligeramente son muy caras las técnicas de esta. Ahí va y calma si puedo un poquito dormir a la gente un poco más. vale pues con esta ya está Tupon Abrazo Lleva la barra del grupo disponible con mucho ardor no es tan buena Apestar a la gente Veneno Veneno puede ser útil Dormir Amigos preciosos Restar los puntos de vida del grupo Cuanta más debilidad sufra más PV aunque las debilidades no creo que puedo hacer que este tío cure ¿Qué hace el abrazo? Danza alegre que llena parte de la barra del grupo que esto creo que no me ha funcionado nunca Le voy a poner la curación Tengo congelar Jefepon Apacigua al enemigo No Esto lo voy a poner por dormir La peonza todavía no he visto que hace o sea no me ha salido bien yo creo que nunca Y yo creo que así está bien ¿no? No me pongo el veneno pero tengo congelar que creo que puede ser mejor Así que voy a subir las nuevas técnicas de dormir y la de curar que demonios Si puede curar puede ser útil Aunque lo de dormir nunca dura nada porque seguimos atacando como locos pero bueno Sube características al azar no sé por qué no he subido Superpon me he quedado sin puntos pero bueno Ya está Ya está Y seguro que falta alguna cosa por hacer pero ya me da igual Estoy en la ciudadela haciendo el mongo Y había alguien por ahí con misiones Estamos en la ciudadela de Masefed Buenos días Necesitamos limpiar de muslos la isla de Solnar Se trata de una petición oficial del mismísimo ministro Es una misión de alto secreto Solamente Os ruego que no vayáis comentando nada por aquí Solamente un espectro como tú puede hacer la misión Está fantástico Somos espectros Somos Somos Separ Con flores tribales en la cabeza Necesitamos limpiar de monstruos la isla de bla bla Matas cosas Mata cosas No sé por qué matar las No sé No sé por qué nadie mataría a los enemigos la primera vez que viene a los sitios Si siempre te van a dar misiones para matar a los enemigos estos una y otra vez Consigue cosas o mata cosas Ya está Eso es todo Wiii Coño es profunda la fuente de la profecía esta ¿Alguien más quiere mandarle que le haga la colada o algo? Puedo hacerlo Puedo hacer la colada de quien lo necesite Y esto es la entrada ya yo creo ¿No? Ey Ah no Momento de amistad que no podíamos tener antes pero porque solo viene con Melia No puedo tener amistad con nadie Bueno la entrada es por ahí Esta parte de aquí es donde me lleva porque no me la han explicado ni veo ningún letreo ni nada de nada Hay que ir Hay que ir a colonia 6 lo sé pero dejarme golismear esto He dicho que golismear y subirme a las barandillas es bueno Y quiero explorar un poco la ciudadela Porque tiene pinta de grande y con tiendas y con cosas No deberíamos alejarnos más hay que volver Anda Ea por nada Fantástico La ciudadela esta que te limiten el movimiento Tío es vaya mierda Bla 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 no me importa Estoy explorando Vamos a salir de aquí Espero que me dejen moverme libremente por aquí Y en cuanto consiga explorar esto un poquito Me volveré a ir Espérate un momento Hay una misión por aquí A la colonia 6 A ver que más cosas hay que coleccionar A ver si puedo llevar a nivel 1 a todo Disculpa Me he equivocado de botón para hablar contigo Estaba esperando tu reacción Hace poco mi familia visitó un helado de flotante por la noche Así que mata cosas Mata cosas ¿Lo veis? Te doy las gracias por matar cosas Y mi familia entonces hizo una barbacoa Así que mata más cosas ¿Lo ves? Y luego nos fuimos a bañar en la piscina Así que mata más cosas Fantástico Me cago en la hostia los NPCs En este juego son todos iguales Tienes que matar mi cosa Anda un pon Hola pon Yoda ¿Quieres hacer un trueque? Bonus trueque ¿Cómo? ¿Un trueque? ¿Bonus trueque? ¿Por qué tengo bonus trueque? ¿Cuándo he conseguido este? ¿El casco ese es bueno? ¿El casco este no está mal? ¿Por qué tienes un casco que no está mal? Y se lo voy a dar a Rain que parece un casco ridículo ¿Qué más tienes por aquí? Volna habilidad 3 ¿Qué hace esto? Pues voy a que un ataque certero reduzca la defensa física del enemigo y un espárrago El casco me interesa honestamente Todo esto lo puedo Son caras las cosas estas Está todo puesto en su sitio o sea que voy a cambiártelo por un por un lo que sea un bosque rumoroso Todas estas cosas ya las he usado en el rasque y gana o sea que vea con cuidado Ha sido útil un intercambio no lo comprendo Rain ¿Quieres un casco ridículo? Porque las posibilidades es que sea bastante ridículo Los he visto más ridículos pero valdrá Ea ¿Qué te parece? Míralo oye ¿Cómo se integra en la sociedad esta de los entidades que se ha puesto un casco de estos ridículos suyos ¿Dónde están las tiendas? ¿Dónde está nada? En esta ciudad ¿Con quién tengo que hablar para comprar? Y aquí tú estás para no dejarme pasar ¿Verdad? Voy a pasar Me deja pasar ¿Por qué me dejas pasar? ¿Conocéis a un oficial llamado Kaul? He oído que está a cargo de la formación de cierto jovencito Pero últimamente se lo ve suspirando a todas horas Me pregunto por qué Todos locos Vale ¿Por qué puedo esto? ¿No es para vehículos? ¿Por qué puedo venir por aquí? Eso es un carruaje o algo así Hay un teletransporte rojo Me voy a meter por la carretera que es lo peor que puede pasar Aunque la forma de esta carretera no es del todo útil Un momento ¿Por ahí abajo? ¿Eso es por ahí me puedo tirar? ¿Eso es todo madre mía? ¿Explorable? Vale Quiero ver esto No funciona por eso está en rojo Vale Voy a ver a ver si me pueden atropellar Siguiente experimento Se la morir atropellado ¡Pare! ¡Pare! No para Oh Mira Es útil Vamos a ver si hay algo por allí Corremos a la misma No Corremos más lento Me está empujando él Así avanzo más rápido Siempre y cuando no se gire Mierda Han terminado de atropellar a mis compañeros No pasa nada Vamos a explorar Ojalá hubiera método de transporte más rápido de caminar y ya está Yo que sé monopatiles voladores o algo así ¿No? Pegaría en este universo Mira Dumban como lo intenta ¡Corre Dumban! Vale Ahora hay un giro de 90 grados ¿Vas a llegar hasta el final o de repente vas a decidir sin cambiar el modelo empezar a caminar hacia el otro lado Míralo Bueno Es una forma rápida de avanzar Y aquí hay un teletransporte que no vale para nada Es una especie de carruaje Deben moverse aquí en carruajes de de Blancanieves o algo así ¿Hola? Esto es decoración Parece un teletransporte La ciudad esta es muchísimo grande ¡Mira una torreta! Así la podemos robar y causar el caos O algo así Estos son defensas anti-mecon Ya podían compartir o algo los entidades pero aquí no puedo hacer nada Sé que hay teletransportes y viajes rápidos pero estoy golismeando Buenas ¿Quieres hacer un trueque? Tengo un trueque aparentemente y no sé por qué Botas de cosas que son buenas Si tuviera la tienda seguro que no me hacía falta hacer trueques con toda esta gente No voy a hacer el trueque por ahora contigo porque creo que tiene que haber alguna tienda en alguna parte Debería Debería Sería lo normal ¿No? Pero solamente me dejan salir aquí y esto es nada ¿Tú te haces importante? No Tú eres nombre genérico No puedo intercambiar contigo Te hemos vuelto a la vía maléfica Mierda Abajo Uy Habla con todos los que tengan nombre He intercambiado no he hablado Hola Hablar Hola Estoy esperando a que mi padre regrese a casa Por la mañana siempre he ayudado a mi madre así que suelo llegar aquí bastante tarde Me parece estupendo ¿Quieres cambiar conmigo? ¿Quieres cambiar tazos? Ocico serpiente Es una mierda Y un gato melenudo Maravilloso Que te vaya bien A ver Misiones ¿Dónde tenéis las tiendas o un puesto de información? ¿O cómo consigo ese casco? ¡Ay! ¿Qué he hecho por el amor? ¿Qué he hecho por el amor de Bionis? Jamás me lo perdonarán Parece que tienes un problema Te escuchamos Dinos ¿Qué podemos hacer con ti? Por ti Puedo contaros mi problema Últimamente Noto algo muy extraño Cada vez que voy al váter siento un ardor No Cada vez que veo a unas amigas mías se me aceleran el pulso Vaya Creo que el problema es que me gustan las dos Siento algo por ambas y no sé qué hacer Así que mata a bichos Te entiendo perfectamente Cuando paso mucho tiempo con alguien las cosas cambian Ahí también te ha ocurrido algo parecido Entonces No hemos pasado tanto tiempo con media y la otra Ya está por ti Hombre Necesito coger ese carruaje Espera un momento Según que tú puedes decidir libremente Ojalá te haya tanta suerte Lo mejor que puedes hacer es ser sincero con ellas Pero bueno Entiendo que igual te resulta muy difícil Quizá a lo mejor sea que le encargas la tarea a otros como por ejemplo a nosotros No sé No sé qué piensan ellas de mí Entendéis mi problema Habla con gente Vosotros podéis ayudarme A Scarlet le gustan dos chicas No sé quién Y otro nombre que no entiendo Debes averiguar si alguna de ellas le corresponde Habla con Rico De verdad No sé qué decir Os lo agradezco muchísimo Creo que sí sin problemas ¿Podréis dejar de hablar? Sí Tenemos que ir a hablar con no sé quién Cámbiame el casco que llevas por algo Quiero tu casco No es un casco Y no me vale Con Rico Gracias a Dios la chiquilla no es ninguna de las dos o si no asesino al tío ese Vamos a ver Supongo que será alguna de las que había aquí arriba Aquí arriba había un par ¿No? Morada No Son genéricos Vale una pregunta de interés científico ¿Qué pasa si me tiro desde aquí arriba? Dejarme Si no me dejáis me tiraría desde las escaleras Me da igual ¿Ves? Esto puede que cae peor de lo que pensaba ¡Ups! La monado me da clava en la cabeza no por otro motivo Mira estos dos están bien Si me teletransportáis abajo me hacéis un favor ¿Será posible? Me han llevado hasta la ciudadela otra vez ¡Eh, eh, eh! Quieto ¿Desde cuándo está esto aquí? ¡Eh, eh!